El camión nos da una versatilidad y una eficiencia que hasta ahora no teníamos, dado que es un camión completamente silencioso, tanto en lo que es el motor del camión propiamente dicho como en el motor del equipo de refrigeración, nos permite el reparto en horas nocturnas por ejemplo de todo tipo de producto.